¿Qué sucede si dejas a tus hijos decorar la casa por Navidad? Uy, qué bien ha quedado. Cuando venga tu madre le va a encantar. Y me ha quedado fatal. ¿Te ha quedado fatal? Hoy veréis cómo decoramos nuestra casa, pero es que además Linda ha creado algo mega espectacular nunca visto y que además mantiene en secreto. ¿Quieres saber qué es? Mira, mira, presta atención. No se lo digan. ¿Pero qué es? ¿Una ruleta de la suerte? ¿Qué está haciendo Maricón Prilla? ¿Ruleta de la suerte? Va a ser un secreto de Oliver y mío. ¿Una nave espacial de madera? No, no. ¿No crees que puede ser? A ver, ¿qué puede ser? Yo creo que vas a hacer una ruleta. ¿Una ruleta? Es redondo. ¿Es redondo? Madre mía. ¿Una rueda? Bueno, pues tenemos una misión, chicos. Mirad todo esto. Así que vamos a ver si estáis a la altura de la decoración. No, yo sé dónde poner esto. ¿Dónde lo vas a poner? En las barandillas. ¿Sí? Y esto es muerta con la puerta. Venga, pues a ver si sois capaces de decorar en condiciones. Venga, a ver. Aquí vamos a poner los barandillas. ¡Uy, esto! ¡Qué decoración más chula! ¿Qué es? ¿Un abrigo de Navidad? Mi chaqueta. ¿Y qué haces tu chaqueta aquí? Mamá la ha puesto. No extraña. No, es mía. Chicos, voy a poner esto. Papá me va a meter aquí, ¿no? Sí. Listo. Uy, qué bien ha quedado. Cuando venga tu madre le va a encantar. Venga, vamos. Te ha quedado fatal. Te ha quedado fatal. Maldito se ha puesto aquí esto. ¿Eh? ¿Nos han robado la placa del millón? ¿Eh? ¡Lorien! Es verdad. Ha podido ser Lorien, el elfo travieso que viene a visitarnos cada año. Sospechamos que ya puede estar por casa. ¡Adiós! Lorien, te la vas a ganar como hayas sido tú el que nos ha quitado la placa. ¡Venga! El árbol de Navidad que está aquí. Que lo vamos a poner luego cuando venga linda. Y también que, que papá, que como Lorien, es el delfo travieso. A lo mejor ha escondido la placa de YouTube del millón. Puede ser. Vale, esto es de diciembre, hay que ponerlo a cero. Eso es. Este perro me encanta, le voy a poner filas. ¡Sí! Pero ya no canta. Uy, está un poco viejo. Se le sale, se le sale todo. A ver, déjalo aquí. En el suelo. Pobrecito. Esto te ha encantado. Seguimos con lo que tenemos. Bueno, vamos, vamos. ¿Qué hice? Esto ponemos. Sí, no. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. ¿Qué haces? No, Oliver. Sacando esto, puedo ponerlo en el cristal. Bien, Oliver. Me encanta ahora. ¡Ah! No, va. Tienes también. Bueno, da igual, así se queda. ¡Toma el gorro! Y la estrella. Bueno, ¿y cómo era tu madre con su invento? Vamos a verlo. Nada, y que no me quiere contar lo que está haciendo. Sea lo que sea, seguro que va a ser genial. ¿Esto cómo es? Esos son luces. A ver, ¿esto dónde lo puedo poner? ¡Adiós! Que a esto le han arrancado la cabeza. ¡Adiós! ¡Eh! ¡El juego del reno! ¡Eh, cómo mola! ¡Ay, estoy hasta los reno! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Esta bola gigante! ¡Ahora! ¿Tú te acuerdas de esa bola? Sí. ¿De qué es esa bola? De los familukis. Mira esta bola. La sacamos todos los años. ¿Saben los familukis? Pro, pro, pro. Si saben el origen de esta bola, que nos lo dejen en los comentarios. O si estáis viendo el estreno en el directo, en el chat. Yo me acuerdo perfectamente. Perfectamente, mira. ¿Eso lo hice yo? Sí. ¡Calendario de al viento! Oye, cuando termine la decoración, recordadme que tengo una sorpresa para vosotros. ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí está el calendario de al viento. ¡Adiós! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Viento! ¡Qué tanto! ¡Ah, no estoy parando! ¿Qué es esto? ¡Adiós! ¡Cosas para el árbol! ¡Eso es para el árbol, muchachos! ¡De igual! ¡Lo ponemos así! Esto fue hace... A ver si tú sabes cuánto. ¡Menos! ¡Explicar y más decorar! ¿Y eso qué es? Mira, esto es una lucha, te he tenido una idea. ¡Estás de la prima! Sí, mira, cada día vamos a meter un euro. Y la Navidad que viene lo abrimos. ¡Claro! Y así tu madre puede gastárselo en sus locuras. Vamos a por el siguiente paso, que es ir poniendo, por así decirlo, pétalos. Para que se quede, haga la forma redondeada. ¿Qué familias? ¿Ya vais descubriendo de qué va esta historia? ¿Cómo se le ocurre a Linda? Y es que le encanta pintar de alegría navideña la cara de los peques. ¡Muy, yo no me voy a botar! ¡Muy, yo no me voy a botar! Claro, son para Dexter, para Panther. Para Max. ¡Eh, mi gorra! ¡Esto es tuyo, Oliver! ¡Es un trabador! ¡Me traje! ¿Esto qué es? Un burro. ¿Y qué? ¡Ah, una cabra! No, una cabra ahora tiene cuernos. ¿Es un amarillo? ¿Y tú qué crees que es? Yo creo que solo hay una forma de averiguarlo. Probándotelo. Oye, alguien ha ido hoy a fútbol sin sus pantalones. ¿Por qué? Porque mi hermano tenía dos mil pantalones. ¿Se los ha robado a tu hermano? No. Vaya. Estaban en mi armario, pero no. ¿Cómo vas, Oliver? Que ya no me vale. ¡Eres una oveja! ¿Qué? Que no lo he dicho. No te lo he dicho una cabra. No te lo he dicho cabra. Casita de jengibre. Casita de jengibre. La última que nos la destrozó los grimes. Soy un alien. ¡Mi gorro de elfo! Hola, Max. ¿Qué navideño estás ya? Con tu bufanda de cascabeles. ¡Max! Qué guapo le ha puesto, Oliver. Max, bonito. Pobre mami Luqui. Un año sin llover. Y va que cuando se pone a hacer la manualidad, mira. ¿Cómo se ha puesto todo? ¡Oh, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! I've been waiting all year for my Christmas gifts. Making a list. Shiny, wrapped up in a bowl. Something just for me. Baby, you're my wish. What my heart is longing for now. What I really want to see. What I really want underneath my Christmas tree. Getting caught up in the spirit. Knowing that it's coming soon. Pretty red and green tinsel all around the room. Singing the old carols by candlelight. Roasting chestnuts on the open fire. Every little thing with you just feels right. It's all right. I think I always come the night. ¿Qué haces, Carlitos? Poner aquí todas las... Ya. Ya ves de casa, ¿no? Qué chuli. Don Oliver. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Lo regalo. Y decorar la casa. ¿Sí? ¿Te gusta decorar la casa? Pues este año la estás decorando tú solo con tu hermano. Sí. He dibujado dos cosas, ¿vale? Pero una de ellas... Os voy a enseñar un dibujo que ya estoy viendo yo. Que lleva un año, hace un año que os lo enseñé. ¿Lo has terminado ya? No. ¿En serio? Es que mira, he dibujado a Dory, pero he tenido complicaciones. Y parece que está enfatado. Sí, es verdad. Y a Forky me ha salido muy bien. Mira lo que es gracioso. A Steve le he puesto purpurina. A Steve sí te ha quedado muy bien. A ver, el... Y Plakton también y los de la Sombra Segunda de Gamble también me han quedado muy bien. Venga, a ver, en los comentarios, ¿cuál es el que más os gusta? A ver. Y Bar Simpson... Bar Tera, ¿no? Bar. Tiene una nalga más grande que otras pelas. A mí... A ver. Bueno, Aroba, no paran de... Mi favorito. No paran de preguntarme que quién es yo, ¿es? ¿Un hijo que hemos adoptado? Sí, es adoptado. ¿Es un adoptado, a que sí? Oye, este año hay un cacetín más, ¿hay que poner un cacetín más? ¿Para nuestro hijo adoptado? ¿Para Joel? Es verdad, es verdad. El nuevo que se conforme con un cacetín de Aroba. ¿Con un cacetín de Aroba? ¡Qué malo! Mamá, papá, Aroba, yo, Oliver, Max, Panther, Dexter y Joel. Así, o sea, de los miembros que más... de antes a después. Y si yo el se va, cogemos este y lo partimos. ¡Vaya! Pues usamos para el siguiente. El que cogemos... Para el siguiente es más adoptado, ¿no? El que cogemos. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Bueno, voy a poner una sorpresa, ¿vale? Pero antes de descubrir qué tengo entre manos, vamos a ver cómo va esa bola gigante navideña. Y es que no solo es un reto construir la bola, sino también decorarla por dentro. Tres, dos, uno... Y se ha caído el cacetín de Joel. ¡A la porra! Y ahora el otro. ¡A la porra! Es un calendario de Adviento con una colección de cuentos de Navidad. Cada día un cuento. ¡Hola! ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! Hola a quien está súper a gusto aquí, en el jardín. Y mira que me está aquí con risco. ¡Ay, qué bonito está! Le voy a hacer una foto. Y ahora vamos a ponerle nieve. ¿Qué he hecho? Con un alfiler he hecho un agujerito y con hilo de pescar he ido metiendo todas estas bolitas. Ahora, para que no se nos muevan, lo que quiero haciendo es poner un puntito de silicona. Voy a ver si le puedo poner un poquito de luz con estas chiquititas por ahí entremedia. Oliver me está dejando flipada con su... con su creatividad. Mira, va a poner un trineo. Le dejo a Aroa en la sala de operaciones que me coge el relevo y va a hacer la estrella gigante que hicimos el año pasado con perchas. Vamos a ponerle polvuelitas de estas. ¿Y cómo va la cosa por dentro? Venga, que hay que montar el árbol. Bueno, ya estamos aquí todos con los pijamas. Aroa, mami. ¿Te gusta cómo vamos a colar? ¿Se acaba de dar un cobertazo? ¿Te gusta cómo vamos a colar a los niños? ¡Me encanta! ¡Súper encanta! ¡Soyes unos cracks! Oye, pero aquí falta alguien, ¿no? También que tiene pijama. Falta alguien. ¡Max! ¡Max! Y aquí está el nuestro perrito con su pijama. A ver, linda, información para la familia. Que siempre nos lo preguntan. ¿Dónde has conseguido estos pijamas al juego? Estos son de Lefty's. Bueno, vamos a montar el árbol, ¿no? ¿Montamos el árbol? No sé. ¿Lo que necesitamos para montar un árbol de Navidad? ¿Qué es? Un árbol de Navidad. Pues... We keep busy until late Cause tomorrow keeps on calling And the red men will not wait So we better get to move on Let's bring on the evergreens Keep the chimney clean, you know what I mean Cause tomorrow is the day I can hear the sleigh bells ringing How they're heading for our house And the radio keeps singing What the season's all about ¡Feliz Naviduki! ¡Que la diversión continúe! Así que ¿qué vídeo de los Famiduki vas a ver ahora quizá? Esta lista de reproducción O este vídeo que YouTube ha recomendado exclusivamente para ti O a lo mejor aún no te has unido a la familia Pulsa ahí y únete a la familia Y si te gustan los Gameplays, vente aquí a jugar A nuestro canal de Gameplays ¡Nos vemos! ¡Feliz Naviduki! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!